Mi nombre es Carlos Gaugel, soy doctor PHD en suelos y nutrición vegetal. Soy consultor para la prestigiosa empresa Bayer de Calp, tema de manejo de suelos en los diferentes cultivos que producen semillas y productos para la alta producción vegetal. El tema de hoy es el uso del suelo para la producción óptima de cultivos. De hecho, el primer paso es seleccionar un sitio o varios, sitios representativos del campo donde vamos a estudiar el suelo y su potencial para la producción de cultivo y por supuesto enmiendas que tengamos que hacerle al mismo para que las semillas de Bayer de Calp expresen su mayor potencial genético. Para eso, nosotros seleccionamos en el campo de cultivo los sitios más representativos de acuerdo al vigor que hemos tenido los diferentes cultivos, en este caso maíz. Ahí seleccionamos esos sitios para excavar una fosa que tiene de dimensión mínimo un metro de largo, un metro de ancho y 1.5 metros de profundidad o hasta donde la roca, arena o niveles de agua nos permitan excavar. Eso se llama calicata y ahí vamos a examinar las propiedades morfológicas, físicas, químicas y microbiológicas y biológicas del suelo. Y en esos cuatro aspectos determinamos o valoramos la fertilidad del suelo que repito son morfológica, física, química y biológica del suelo. Bien, veamos las características del suelo para un muy buen cultivo de maíz. Un suelo óptimo para el cultivo del maíz tiene que tener por lo menos 80 centímetros de profundidad sin limitaciones para el crecimiento de las raíces, buen almacenamiento y disponibilidad de agua, buen aprovechamiento de nutrientes, un drenaje interno muy bueno, que no hayan encharcamientos para que la raíz se desempeñe de la mejor manera posible y podamos obtener el máximo de ese potencial genético de las semillas Bayer de Calde. Potencial genético máximo. Bien, el suelo es un organismo vivo muy complejo, muy complejo en su composición física, química y biológica. Es aquí donde se desempeñan las raíces. Como decía, el cultivo del maíz necesita un suelo profundo como el que vemos acá, en la zona del Valle Jamastrán, aquí en Honduras, uno de los más productivos del país, con muy buena porosidad, muy buena suavidad o friabilidad, que lo medimos físicamente acá, por ejemplo, una resistencia a la penetración de raíces bien baja, donde las raíces pueden crecer profundas, anclarse bien, aprovechar esa agua disponible que tiene el suelo y los nutrientes del mismo, que pueden ser que están dentro del suelo por su origen o que los ponemos en forma de fertilizantes. Entonces, tenemos un aprovechamiento tremendamente grande, tanto de nutrientes, de agua y de oxígeno. Tiene que ser un suelo bien oxigenado para obtener ese potencial tan grande que tienen las semillas Bayer de Calde. El suelo está compuesto en diferentes capas, horizontes, estratos, y cada uno de ellos tiene cinco componentes básicos. Tiene más, pero los básicos son la relación de arena, limo y arcilla, que se llama textura. En este caso puede haber grava o roca. Cómo esos componentes están organizados en agregados o terrones, se llama estructura. Ahora, cuán suave o duro es, que se llama consistencia, la cantidad de poros y, algo bien importante, la transición entre un horizonte y otro. Bien, este suelo, cuando lo examinamos en sus diferentes capas, en la parte superior, en la capa arable, horizonte superior, es un suelo franco arcilloso, pero a medida que incrementamos en la profundidad, el contenido de arcilla incrementa. Y, por supuesto, la retención de humedad, la disponibilidad de esa humedad, el contenido y disponibilidad de nutrientes va cambiando, como van cambiando los otros componentes del suelo. Desde el punto de vista agronómico, nuestro reto es el manejo de estas propiedades físicas y químicas del suelo. Una vez que hemos registrado en nuestros campos de cultivo los tipos de suelos, organización, su textura, estructura, propiedades físicas y químicas que nos vienen del análisis del laboratorio, el cual hay que hacerlo por lo menos cada tres años, si no con cada ciclo de cultivo, para determinar el comportamiento de esos nutrientes y cuál va a ser el manejo físico del suelo químico y biológico. Es extremadamente importante entender que si nosotros no tenemos el suelo a su mayor potencial físico, los fertilizantes que pongamos y la actividad biológica en el suelo va a ser muy limitada. Entonces, el primer paso que hacemos en manejo de suelo es determinar sus propiedades morfológicas y físicas, optimizarlas, ya sea rompiendo capas duras como esta que tenemos acá, para que las raíces puedan penetrar bien, el agua pueda percolar bien, tenga buen drenaje, un almacenamiento de agua y muy buena disponibilidad de nutrientes. para luego nuestros programas de fertilización y manejo biológico del suelo, del residuo, del cultivo, de los microorganismos que viven en el suelo, asociados con el cultivo, puedan desempeñarse de la mejor manera y podamos obtener el mayor potencial genético de esa semilla Bayer de Calvo. Para que el agua de la lluvia que recibimos durante la estación lluviosa y el agua que aplicamos en riego y para que los fertilizantes que aplicamos o los nutrientes que naturalmente tenga el suelo sean aprovechados por la planta, los puedan absorber a través de la raíz, las condiciones del suelo deben estar óptimas, condiciones físicas, porosidad, friabilidad, la suavidad con que las raíces van a encontrar al crecer entre este medio suelo. Las condiciones físicas del suelo tienen un gran impacto en la incidencia de enfermedades y otros problemas que se presentan en las plantas. Cuando tenemos un suelo como este, que tenemos una compactación aquí a 10 centímetros debido al exceso de mecanización, el suelo se vuelve acá, entre 10 y 40 centímetros, tremendamente compacto, cualquier humedad, ya sea lluvia o riego, se nos acumula aquí en los primeros 10 centímetros, creando condiciones de saturación. Esas condiciones de saturación, exceso de agua, todos los poros del suelo están ocupados por agua, resultan en varias cosas. Uno, las raíces, como se dijo, crecen horizontalmente. Y al crecer horizontalmente, están muy pobremente ancladas. Entonces, son sistemas radiculares débiles. Ese exceso de humedad acá resulta en la proliferación de enfermedades fungosas. Puede ser fusarium, puede ser humilde o velloso, que tanto afecta a nuestros cultivos. Por ende, romper este horizonte que lo creamos con exceso de mecanización, una mecanización que podemos llamar irracional. Romperlo para mejorar el drenaje interno del suelo, que el agua pueda moverse sin dificultad aquí, ser almacenada en un 50% en los poros del suelo y que sea disponible para la absorción de agua y nutrientes por la planta, es esencial. Y un mensaje bien claro, cada vez que vayamos a preparar un suelo, conozcámoslo, hagamos estas calicatas, estas fosas para ver su composición, su organización, qué horizontes o capas son limitantes para el cultivo y romper aquellas que efectivamente lo son. Y si el suelo no necesita preparación, la pregunta es, ¿para qué prepararlo? Y eso nos conduce al gran concepto de labranza reducida, labranza racional, que eventualmente una vez tenemos el suelo en su condición óptima, nos conduce a cero labranza, que es el futuro del manejo de los suelos y de los cultivos. Muy, muy importante es el manejo de la materia orgánica del suelo y por supuesto, la materia orgánica del suelo viene de la descomposición e interacción del suelo con los organismos que viven en ella. En este caso, el organismo dominante es nuestro cultivo. Ese cultivo, por supuesto, cuando cosechamos el grano, deja lo que llamamos un residuo de cultivo, que es el que hay que manejar. Ahora, ese residuo de cultivo es extremadamente rico en nutrientes, los cuales la planta los necesita para funcionar bien. Y recordemos que en esta crisis de fertilizantes tan severa que está pasando el mundo, lo más que podamos utilizar y reciclar de los nutrientes que se encuentran en el residuo del cultivo mejor. Para eso, tiene que haber condiciones de humedad, actividad biológica muy importante en el suelo para que esa descomposición y reciclamiento de nutrientes se dé. Por ende, en una mata de maíz, hay un más del 80, 90 por ciento de los nutrientes están en hojas, en tallos, en raíces. Y el interés es que esos nutrientes también sean muy dinámicos entre el residuo del cultivo que está ahí, su liberación y la reutilización de esos nutrientes por el ciclo de cultivo que sigue. Que el sistema hasta cierto punto sea autosostenible en nutrición. Es obvio que siempre necesitaremos poner insumos que vengan de afuera. Pero entre más tratamos al suelo y al cultivo como un sistema ecológico, mejor va a ser nuestra producción, mejor el sostenimiento ambiental. Bayer, comprometido a la excelencia con sus productores, apoyar a sus productores, está facilitando estas capacitaciones en el manejo de suelo para la optimización de ese potencial genético de sus semillas Bayer de Calve. En nombre de Bayer de De Calve, en el mío propio, les agradecemos y esperamos acompañarlos en el futuro en estas jornadas a través de nuestros preciosos y bellos campos hondureños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!